Yo creo que se nos escapan tres puntos muy importantes porque veníamos de hacer un partido muy serio en el Camp Nou y yo creo que estos tres puntos nos iban a dar confianza, nos podían dar esa confianza para estar en posiciones un poquito más altas porque está todo muy apretado. No ha sido así, se han llevado tres puntos al final en los últimos diez minutos, un disparo fuera de área, una jugada que no podemos permitir esas cosas. Pensar en el siguiente partido, intentar ser lo más positivos posibles, estamos jodidos y es lo que hay. Ahora mismo tenemos una semana para pensar que hemos hecho mal, corregirlo y con la mayor de las energías positivas para Granada. Hemos tenido en nuestras ocasiones, el Sevilla es un equipo muy organizado, que trabaja muy bien, que defiende muy bien y creo que en alguna contra le hemos hecho daño, también en la segunda parte algún acercamiento no hemos sido efectivos y ellos sí y bueno, es verdad que el peso del partido, la posesión, pues lo han llevado ellos y no hemos conseguido sacar nada positivo hoy en cuanto a puntos. Así que, bueno, a pensar en el partido de Granada, que es lo más importante ahora mismo e intentar llevar esos tres puntos que son necesarios ya para el equipo, para coger confianza. El partido de Granada es un partido muy importante, lo tenemos ya la semana que viene, la Liga no para y bueno, ya estamos casi a mitad de temporada, tenemos que intentar conseguir una victoria que creo que nos puede dar más positividad, más confianza al equipo. Veníamos del partido contra el Barcelona, hoy creo que quizá nos vamos con una sensación peor de la que yo creo que ha sido el partido, porque hemos acabado perdiendo, pero bueno, hemos tenido también nuestras oportunidades contra un rival que no pone las cosas fáciles, no hemos aprovechado las nuestras y ellos pues sí que han tenido acercamientos, no recuerdo tampoco ninguna colisión muy 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 clara, pero sí que acercamientos y al minuto 80 y poco, no sé qué minuto ha sido, pues han llevado la victoria, los tres puntos que bueno, que nos hacía mucha ilusión hoy para ponernos ya en una posición un poquito mejor, para vernos con más confianza, no ha sido así y a intentar ser lo más positivos posibles, porque ya te digo, esto no para y tenemos que seguir e intentar mejorar.